Podemos establecer que un pingüino bebé en la orilla, ciudad turística, temporada, no es algo tierno, sino un mesías que le viene a decir a esas personas felices que piden fotos, miren me soy lindo y todo, pero esto termina mal porque un pingüino bebé en la orilla, ciudad turística, temporada, rodeado de personas felices que llegan con heladeras al mar funciona lo mismo que el tiburón arranca brazos de las películas, lejos, donde no hay olas y algunas de esas personas felices nadan para demostrar que en esta vida se puede ser no solo feliz, sino superiormente feliz aunque se pongan en riesgo, ignorando las advertencias de todos los guardavidas del mundo allá van con su falso madero de fibra de carbono o de tergopol, no sé de qué están hechos los bodyboards a los que se aferran con la certeza de quien dice, en este país no trabaja, el que no quiere, Rose, de este naufragio no se salva, el que no quiere Jack quería morir, y me parte el alma pensar que el pingüino bebé también sabía que pingüino que se demora no sirve para otra guerra, Jack, si te separás del grupo, fuiste pingüino bebé tiene una misión, un mensaje a transmitir en esa playa, esa tarde y sí, hay voluntarios que llegan en camionetas y se llevan a los pingüinos bebé que escupe el mar pero eso pasa solo en los videos de Youtube les invito a conversar con cualquier persona que viva, digamos, de Montehermoso al sur a ver qué pasa cuando un pingüino se pierde en la arena puede ser que la camioneta surja, ahora si el pingüino que se lleva termina en Rusia o hecho milanesa, nadie puede confirmarlo y eso si la camioneta está, en general no, en general los pingüinos bebé que se pierden y pido disculpas por lo que voy a contar, que no es sensacionalismo, pero sí es spoiler los pingüinos que se pierden, mueren, en la arena después de que los felices, más bien intencionados, intentan llevarlos una, dos, cien veces al mar y el mar los devuelve, y los vuelven a llevar, y los devuelven o quedan flotando en lo hondo sin reencontrar la ruta y empapados, como el chico bomba en el tren sigue, convencido de tener un público y un mensaje gigante que lo precede, que lo sucede, convencido de ser el mismo el mensaje su propio cuerpo, el mensaje, como hizo Cristo como el pingüino que aparece en la orilla y Beto grita Silvia, decile a los chicos que traigan el celular y Silvia va y hacen una foto los cinco con el pingüino en brazos para subirla al estado de Whatsapp porque es lo que haría cualquier persona en su situación aunque el pingüino tiemble y haya que hacer fila para la foto o para cualquier cosa eso hace la gente de bien si hay que esperar, espera, hora y media para cenar dos horas al médico, sin quejar eso es la educación, eso es ser una persona normal y no se me malinterprete no tiene nada de malo ser normal tampoco buscar la muerte si sos pingüino o nadar a lo hondo para decir tus verdades en este país no trabaja el que no quiere Rose, no te culpes, Jack selló su destino mucho antes de embarcarse es que donde hay pingüinos no hay tiburones o sí, pero no de los que comen gente que nada en lo hondo a esos dementes los tiburones de este país por protección, por seguridad les huyen como deberíamos huirle nosotros al pingüino bebé en la arena que mientras tiembla le mirás las pupilas abre las plumas muestra el detonador y te dice sin tu manada no existís piso gracias gracias a Griselda a todos los poetas que leyeron y bueno nos acercamos acá para bailar ahora no se queden ahí gracias gracias gracias